No hay vacunas suficientes y aquellos pocos que tienen la fortuna de calificar para obtenerla, a veces no se presentan en su cita. Entonces, ¿qué hacen los condados para que esas dosis no se pierdan? El condado Santa Clara informó que aproximadamente un 10% de las personas que hacen cita no acuden. Hacemos o damos más citas de las que podemos para un solo día, de asegurarnos de que no vacuna vaya y se desperdicie. Por su parte, el condado Sonoma nos aseguró que no tiene números exactos, pero sí hay personas que no acuden a las citas. ¿Y qué hacen con estas vacunas que se quedan sin uso? Muchas veces, muchas de las clínicas y hospitales tienen su propia lista de espera, o muchas veces no tienen lista de espera, puede ser que buscan así personas, voluntarios. Mientras arriba en la bahía, en el condado Marín, nos aseguraron que aproximadamente un 4% de las personas no llegan a vacunarse teniendo cita. Su portavoz nos aseguró que las vacunas no se desperdician, que generalmente van a otros hospitales. Y en la península, en el condado San Mateo, esa cifra se ubica a menos de 5%. El supervisor del condado San Mateo, David Canepa, nos dijo que las vacunas que no se administran se las dan a otras personas para no perderlas, en especial para maestros y agentes de la ley. Por su parte, en San Francisco, solo un 4.5% de las personas que tienen cita las pierden por no acudir. Esas vacunas que luego se tienen que usar, el Departamento de Salud Pública y además todos los proveedores que están vacunando, tienen un plan para asignarle la vacuna a una persona que ya esté elegible. Por su parte, el condado Alameda nos dijo que aproximadamente un 9% de las personas que tienen cita terminan sin ir, pero que ninguna vacuna se ha desperdiciado. El llamado de las autoridades es que si usted no va a poder acudir a su cita, la cancele. Andrés Prender, Noticiero, Telemundo 48.